¡Venga Bonita! ¡Esto viene! ¡Oye, Alex! ¡Ay, yo te dije no te canses, corazón! Y ahora ves que te lamentas, corazón Y ahora ves que te arrepientes, corazón Hay tu lado con el amor, hay corazón Hay tu lado con el amor, hay corazón El amor es pensionero, hay corazón El amor es embustero, hay corazón ¡Vayanla gozando, lo vayan gozando! ¡Oigan es Sergio DJ! ¡A la gente bonita de Sassini Records! ¡Venga elegido de Caranguil! ¡Para Belito Reina! ¡Gónselo bonito! ¡Oigan es Franklin Tapués! ¡Aquí aquí lo como baila! Y como no, para el corazoncito DJ Y la familia Anandaño José ¡A la gente bonita! ¡Síganlo bailando, síganlo bailando! Ay, dime, 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 qué te pasa, corazón Ay, dime, dime, qué te pasa, corazón Que te siento muy contenta, corazón Que te siento muy alegre, corazón Cuidado con el amor, hay corazón Cuidado con el amor, hay corazón El amor es pensionero, hay corazón El amor te hace sufrir, hay corazón Conocido con el amor, hay corazón Sepren yo que te siento muy dolorosa Ay qué bonita es esa chiquita cuya, ay 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 no se lo vi salió Ay qué bonita es esa chiquita cuya, ay 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 yo no se lo vi salió Ay seguro bajo la silla cuya, ay como regalo de Dios Ay seguro bajo la silla cuya, ay 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 como regalo de Dios Ay cuya, ay ay El cupido de las mezclas 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 Si señor, allá toda su gallana va, si señor que lo goce Como se goza, como se goza Eva Las estrellas en el cielo, caminante dos en dos Las estrellas en el cielo, caminante dos en dos Así que a mí me piso, me grita por verte a vos Así que a mí me piso, me grita por verte a vos ¡Bien bonito, bien bonito! Matita, flotero adero, vacilante del venero Matita, flotero adero, vacilante del venero Como quieres que te olvide, tú eres mi amor primero Como quieres que te olvide, tú eres mi amor primero ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Aso, aso! ¡Aso, aso! ¡Abroso, abroso! ¡Abroso, abroso! ¡A la gente del barrio de la Mercedes! 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 Chuta, chuta, guanta, mi pana Chuta, chuta, guanta, chuta, chuta, guanta Hoy no tengo para las guaguas No denuncias al tribunal Chuta, chuta, guanta, mi pana Chuta, chuta, guanta, guanta Chuta, chuta, guata, mi pana, chuta, chuta, guata Vamos bailando, vamos bailando Dándose la vueltecita, la vueltecita Oiga bonita, haráse un ladito, haráse un ladito Ya llegó y vació brumera Y marcando el pasito, marcando el pasito Este es el pasito original Oiga compadito, sacará a bailar, sacará a bailar Póngale, póngale, póngale una cervecita A los invitados, bienvenidos, bienvenidos Y la alegría de siempre, la alegría de Invasión Rumbera La que nunca muere Para de bailar a los fríotes también, ¿verdad? A toda mi gente más alegre Venga a bailar, venga a bailar Y para mi gente del Carchi Mi gente le quito como se goza Como bailan ayer cuando corto, vean Mi música nacional Para mi gente de Amato Eso El cutido de las mezclas Querete, propietario Igualchimán Que te vaya bonito, que te vaya bonito Capapeta de bien por acá, vosotros grandes Y la guerra de Manzalera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que está bronco Para las maldillas contra el Carchi ¡Vamos a la luz! ¡A bailando, bailando! ¡Vamos! Lindo a bella, muchachita Tres ansiosas y cariñosa Mi corazón te robaste Lindo a bella, muchachita Tres ansiosas y cariñosa Mi corazón te robaste No te quiera que vaya, en los vidas te olvidarás No te quiera que vaya, de mí nunca te olvidarás Me gusta un poco más de Guja, si contra mí yo'asca aquí Ya que ya me ocurre con Me gusta un poco más de Guja, si contra mí yo'asca aquí Ya que ya me ocurre con Cachetas marinesquillas, nunca acuñen yo amigo 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 ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Sabroso! La gente de Guayabamba, ¡como goza! ¡Sabrosito! ¡Eh, eh, 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 eh! Oye, cosita, baila, 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 baila ¡Váyanlo! ¡Así, jeje! ¡No te ves seguro, Bacano! ¡Váyanme! ¡Estraís! ¡Estraís, la cero! ¡Ay, qué rico, qué rico! A todos los invitados alegres, que lo disfruten A bailar, voy a basarlo La gente de los óvalos, arriba la mano ¡No lo basa, como lo basa! ¡Vándose la vueltecina y con alegría! ¡Opa! ¡La segundita! ¡Otra segundita! ¡Ay, cariño! Para Vanessa Pamela Allá a la cojilada, con cariño ¡Ay, Lucita Flores! ¡Dos porquitos Flores! ¡Mi señora Luz María Manrique! ¡De Flores! ¡A ver cómo se baila, cómo se baila la familia Flores! ¡A ver cómo se baila, cómo se baila la familia Flores! ¡Viva bailando! ¡Ahí queda rico! ¡Allá para el hombre de la corbata! ¡Llévalo, llévalo! ¡A dónde se ha ido el nuevo integrante! ¡Ya se ha ido, creo! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Dónde están los borquitos Flores! ¡Cómo se goza! ¡Ay, así! ¡Eso! ¡Arriba, cándate! ¡Sanoso! ¡Gritando cositas! ¡Gritando cositas! ¡Allá para Don Manuel Ibalaco! ¡Cuidado que le duerma, caballero! ¡Cuidado! ¡Dónde está mi gente de Sábato! ¡Sábato, corporecho! ¡Corporación Sábato! ¡Cuidado que le duerma! ¡Flores, Juanrique! ¡Oiga, me doy a Lucy! ¡Vamos bailando bien rico! ¡Los invitados que van llegando! ¡Bienvenidos! ¡Allá la gente alegre! ¡Allá la gente de Matamuela! ¡La gente del barrio El Coco! ¡Allá los invitados de Los Óvalos! ¡La gente de Guapachosa! ¡Vámonos a seguir! ¡Señora Carmelita Franco! ¡Dónde están los invitados! ¡Dónde están los invitados! ¡Quiero ver bailando es salir la gente de Los Óvalos! ¡A la gente de Las Flores Vázquez! ¡A la gente de Los Óvalos! ¡Con cariño se lleva la gente de Mario El Coco! ¡Arriba la gente de Chupadora! ¡La gente de Chancura! ¡Venga! ¡Dónde están la luz María Petriche de Flores! ¡Dónde están los bojitos Flores! ¡Vaya para los marinos! ¡Un arrastro muy grande! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡El personal de Tecino Flayana! ¡Pero ver bailando! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Holaånda baila en los naves! ¿Dónde están Patitos Flores? Y doy a Maritas,party parents. ¡A la sesión! ¡Hejaremos la allona extrañada! ¡Sí, señor! ¡クomarré una alegría! ¡Dónde están! ¡Marianitos Fuentes! ¡Me da para chupar una cervecita! A ver, vaya maravilla Lucita, y doña Lolita Gonzalo, saludo muy grande, oye, 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 Don Manuelito Gómez, doña Margarita y Tiales, ¿Dónde está mi gente de Sábato? ¡Vamos a los Sábato! ¡Ojo! ¡Vamos a los compañeros de Andalucía y Barato! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Vamos a los compañeros de Andalucía! ¡Vamos a los compañeros de Andalucía y Barato! ¡Señora Carmela Branco! ¡Dónde le han dejado el compadre Chico, vea! ¡Dónde está el compadre Chico! ¡Ya ha seguido el choco, la caramba! Don Cartito Don Cartito Ramos Háganse cariño Y esa corta sabrosa ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venganse cariño! ¡Venganse cariño! ¡Ay, cabrinho! ¡Segundita, segundita! ¡Sueganlo, cariño! ¡Sueganlo, cariño! ¡Que lo bailen con alegría! ¡Que lo bailen con alegría! ¡La familia es tu bombardo! ¡Dónde está la gente de Acaurena! ¡Ay, que viva la chocimana! ¡Ay, que viva! ¡Que viva los padrinos! ¡Ay, que viva, que viva! ¡Viva los invitados! ¡Ay, que viva! ¡Dónde están los niños de casa! ¡Vamos a hablar con los niños de casa! ¡Dónde están, dónde están! ¡Mirá, que viva! ¡Mirá, que viva! La familia, allá para la familia Andrango, Morales, ¿dónde está acá Rosita Morales? Muy bien, vamos a seguirle poniendo por acá Vestido y elegancia al rito de la invasión rupera La gente que sigue vengando, la gente del barrio Toto Arriba esa alegría, allá la gente de los órganos La gente de las abuelas El cupido de las mezclas ¡Venganción! Chanturita, ¿cómo va, Chanturita? Fíjame, no es la Lucy ¡Fíjame, fíjame, fíjame bailando! ¿Dónde está ella Lucy? ¡Oye, Lucy! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! El personal de vestidos de Ayana ¡Achará la bailando, por Dios! ¡Achará la bailando! ¡No, no vaya a vivir ya de esto! ¡Oye, ey, ey! ¡Oye, ey, 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 ey! La bailarina de la otra semana ¡Báilelo! ¡Achará la bailarina de la Oaxaca-2012! ¡Fíjame, qué chéverísimo está esto! ¡Con invasión en trucera! ¡Eh, ey, ey! La bailarina Flores, a Dizalí ¡Alla para la bailarina de la Oaxaca-2013! La bailarina de la oaxaca-2013 La bailarina de la Oaxaca-2013 La bailarina de la Oaxaca-2013 Eso, con dos, vea, con dos botellitas Y los atollitos, solo una, caramba ¡Epa! ¡Veiremos a la familia de Rech ¡Veiremos a los coquiales! ¡Veiremos a los coquiales! ¡Oyelo, oyele! ¡Mueve el sabor! ¡La segundita, la segundita! ¡Señora Carmen Montalvo! ¡De la familia Sánchez Montalvo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡No, andollito, más rique! ¡Va gozando, va gozando! ¡La botellita arriba! ¡No, de esa señora Dolores Montalvo! ¡Eso! ¡Vamos a ir a la, vamos a ir a la, vamos a ir a la! ¡La familia Linaico Montalvo! ¡Dos vistos! ¡Señora Victoria! ¡La maldecita Juanera! ¡La confirmada! ¡Segundita, segundita! ¡Con esta familia Flores Montalvo! ¡Señora Victoria! ¡No, andollito! ¡Señora Victoria! ¡No, andollito! ¡No, andollito! ¡No, andollito! ¡No, andollito! ¡No, andollito! ¡No, andollito! ¡No, andollito!